¿Nos llevamos un kilo? ¿Un kilo entero? Perfecto. No. ¿Pero usted dijo que un kilo? Nos llevamos cinco. ¿Pero cómo chucha va a pasar cinco kilos por la frontera, vos hueván? Ese es con Gustavo, Cuca. Cacha. Es muy buena máquina. Yo ya le estuve echando cabeza y el mejor lugar para guardar la mercancía es acá abajo del guardabar. Son 22.5 caballos de fuerza. No te preocupes por esa maricada. Yo meto cinco kilos ahí fácil. Listo, listo. Me lo llevo. Tres carros, me hace el favor. Sí, claro. ¿Para cuándo? Para allá, hermano. Listo. Nos entregan los carros y volvemos al laboratorio. ¿Pero para qué chucha nos vamos a devolver al laboratorio, hueván? Pues porque son cuatro guardabarros por cada carro. Cinco kilos por cada guardabarro, 20 kilos por carro. Por tres carros, 60 kilos. O sea, nueve dólares de ganancia por gramo, ¿qué? Nueve mil por kilo. Este tipo, ese, yo cuatro... 540 mil dólares. Eso es. ¿Vos vas a manejar cucarachas? Sí. Porque Pablo y yo manejamos rápido. Sí. Usando las mismas rutas que siempre usó. El dinero más fácil que ha hecho. En Medellín, Pablo no gastó mucho tiempo. Él compró una casa en su vecino y abrió su primer labo para convertirlo en Peruvian pastas de cocina. ¿Qué tal, Gustavito? No sabes, todo esto me huele a mierda. Puta, huevón, ignorante, huevón. Esto es como el queso francés. Está más heliondo, más fino, huevón. ¿Listo? ¿Y todas esas luces qué? ¿Va a llamar la atención de la policía o qué? Puta, la hueva. Ustedes dedíquense a comercializar la huevavita, a transportar la huevavita. El artista aquí soy yo. ¿Está? Claro. ¿Sí o no? Es una operación de la mamá y papá. Es tan pequeña que llamaban la cocina. Pero no hay errores, lo cambiaría en Medellín para siempre. ¿Sabes algo que me tiene preocupado, Pablo? ¿No será que los trabajadores se van a ahogar con todo ese humo? Hagamos una chimenea. ¿Y ya? Muchachos, los primeros tres. Oye, pero si este negocio deja tanta plata, ¿por qué me mandas en clase turista o qué? Porque estamos empezando a que cuidar la platica. Ay, no seas chichipate. No, no, no. A mí no vengas con bobadas. Vení. Pero a ver, ¿cuánto puede costar un pasaje de primera clase? Pues no sé, cómpratelo vos. No, no, no.